Muchas, muchas gracias, de veras de corazón, vamos por ese bicampeonato, yo sé que se están preparando muy bien todos los equipos, porque el que nos gane va a decir que le ganó el campeón, nada más que les tengo una mala noticia a mis amigos y dueños de los más equipos, vamos por el bicampeonato, pero un bicampeonato invicto también, invicto también. ¡Victoria para los Caudillos! Inclusivemente es el gran favorito para este 2024. Estaba siendo interceptado y así van a eliminar este juego, ya el reloj está en cero y se va a concretar entonces la segunda victoria del equipo de Caudillos. Bueno, un 2-0 no me parece tan flojo. Este es un mensaje que va a poner el campeonato. Un equipo que no conoce la derrota desde hace más de un año, el equipo de los Caudillos de Chihuahua. En el que Caudillos, como dices, está tomando lo que le está dando la escuadra a Tapatía. Y de esta manera vamos a ver la presentación del cuadro campeón. Hace mucho tiempo no sabe lo que es jugar un partido en donde terminen con el resultado en contra. Si hay una constante en la LPA, se llaman Caudillos de Chihuahua. Y Caudillos, Pablo, va a llegar a 6 triunfos y candidato indiscutible a repetir como campeón de esta LPA. ¡Caudillos de Víctor! Pero Caudillos ha demostrado excelencia desde que llegó a la LPA. 20-0, dos temporadas indictas. Y aquí viene la patada de arranque y estamos en semifinales. El campeón es el campeón del 1-0, padre. La sede está lista, la fecha está puesta, el estadio Corregidora está lista para celebrar esta edición número 7 del tazón México de la LPA Caliente.mx. Caudillos con una contundente victoria de 34 puntos a 14 logra el big campeonato de la LPA de manera consecutiva y de manera perfecta en los dos años. LPA, se llaman al que nos Donald Trump recibe, La sede está lista, el sede está lista, la fecha está lista, el software de la LPA.